La langosta es una plaga que amenaza los cultivos en todo el mundo. En los últimos años, se reportaron brotes y mangas en África, Asia Central, Sudamérica y Centroamérica. Por ello, hay que estar atentos a posibles infestaciones que permiten la reproducción de este insecto. Una manga de langostas puede consumir 30 toneladas de materia vegetal. Cada hembra puede depositar 90 huevos y recorrer hasta 150 kilómetros cada día. Llegando incluso a provocar escasez de alimentos en la población si no se toman medidas. ¿Qué debemos hacer ante la presencia de langosta voladora? Primero, debemos hacer una exploración para determinar su presencia y su diagnóstico. Esto permitirá identificar a la especie de langosta voladora y determinar las características biológicas en la que se encuentra. Segundo, debemos realizar un muestreo para cuantificar los niveles de riesgo con base en el número de la infestación presente. Conocer el umbral y el nivel en que se encuentra permitirá tomar diferentes decisiones para su manejo o control. ¿Y cómo evitar su dispersión y daños? Lo fundamental es la prevención oportuna o la intervención con control biológico, cultural o químico. También identificar la zona en la cual se encuentra la langosta, agrícola y ganadera o vegetación natural y el riesgo de migrar a zonas urbanas o forestales. Para evitar mangas migratorias, debemos manejar la plaga a nivel regional y de forma coordinada. Y así nos protegemos todos de los ataques de la plaga. Si en tu país se encuentran reportes de infestaciones de langosta voladora, debes recurrir principalmente a la Dirección de Sanidad Vegetal de tu Ministerio de Agricultura o bien a los organismos regionales. Año Internacional de la Sanidad Vegetal Oírsa FAO